La presuní. ¿Pachistuchis? Que sabor marco. Son tan dulces. Allá en la escuela llega una a traer a una niña. Y me pone a hacerme preguntas. Y me pone a hablar ahí. Hacerme preguntas. Bien dulces. Y hay niñas que te hacen unas malas caras. Nunca le apagaste. Yo era así de niña. Aún sigo siendo amargada. Que me miran enojada. Bien empurrada en la cara. Pero seguro que no soy así. Bien. Ah, en la escuela. Ya vas a vértelo. Ya no nos hablaste. ¡Ah, Telo! ¡Qué pasó, Telo! Ya vas a ver. No, no te conocemos. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. ¿Qué vas? Ah, vas a grabar, güey. Ya vas a grabar, güey. Hago un video ahí grabando. Es mi yuca, güey. Hola, estaba ahí, hermano. ¿Vas a ver? Sí, es que la madre está bien listada. ¡Ah! ¡Ah! Sí, espajera. ¿Por qué la de perder grado? Es que me gusta la paloma. A mí también me encanta la paloma. Me encanta la paloma. Me encanta la paloma. ¿Qué onda? 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 Ya tenemos años de no ir a la ciudad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien verde. No, pues miren, muchachos. ¿Qué onda? Ay, me callo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, me gusta el diablo. Ya la chupó el diablo. No. Mañana nos vamos también. ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a acompañar, mucha? ¿Vas a ir vos, Toña? Igual vos, voy yo. ¿Vamos? Y nos dice que va a ir allá. ¿Vas a llevar para la habitación? No. No, sin niña. No, o sea, porque vamos a trabajar también. Porque así me dijo, mami, si van a ir a trabajar, me dijo, la niña no te la vayas a llevar, no. Por gran viaje, me dijo. Así que por eso la voy a dejar a ella. Ay, bella. ¿Pero y no es que en el carrito vamos a ir? No, en los otros, porque ahí vamos más cómodos. ¿En cuál? El blanco, el grande. Sí. ¿Y no es que el blanco va a llevar? A ver. ¿Cómo va a pasar? Sí. ¿Y cómo va a matar? Ah, pues llévate el sillón aquel. Los dos sillones. No, hombre, me voy al costadito. No. Atrás, a ver que lleves, que vayas ahí, adelante. No. No, gracias a mi mamá. No, es verdad que no. Sí. Sí, mamá. Porque ella no va, es mentira. Ya le hemos dicho. Siempre van a dejarle con paja. Bueno, es mentira. Ya. A la gente que no vale con paja, ya no se le invita. Una vez le llega, ya no se le invita. Ja, ja, ja. No, yo siempre voy, pues al que sea, como sea. Pero yo no tengo... Yo le decía hoy en la parte. Hay gente bien para ti. Vamos mañana. Y yo me quedaba bien. ¿Y la jabarrisita como que sí o no? No, me parece que le digo. Es que no. No, no es de así. Vamos de madrugada. Sí, le digo yo. De madrugada. Sí, le digo yo. De madrugada. Vamos a ir, me dijo. Me dormí por venir adelante. Espera que ella ve. Dios, así ve. Estuve al punto de que llame. Cuando desperté. O sea, cuando uní los ojos y me separé. Y que ya íbamos a llegar a Zacate. No, pero ¿sabes qué? Es bien bueno este, tomar energizante. No lo he hecho. No, no te hace, no te hace. Esas me dijeron por qué le llevan. A un muchacho le llevan. Que es que me aguanto el carro, le llevan parida. Pero miren, ahorita hubieran hecho algo. Si van a viajar lleven pescado. Tomate, toma. Porque la gente allá tiene quita pescado. No, esto no es pescado. Es que ahorita no hay. Ay, para. Ella le preguntó a usted a la de la Sandy. Ay, para. Estás sacando en casa. Ay, para llevármosle. ¿Quién tío? Si me llaman, ¿no? Tres libras. Compran tío. Ay, yo soy la niña Evelyn. Ay, su amo, su tía. No sé por qué el modo de ella lo gusta. Sí, es bien bonita. Oye, ¿quién? Es de la niña Evelyn. El modo de ella, sí. La niña Eve, Eve. Si sabés llevar con ella, vas a comer bien. Ay, pero no vivo con ella. A la gana, no va. Es que ni una a la gana caería. Es que a nadie le cae bien. Qué chistoso, cocoyito. Una fiebrada como esta. A nadie le va a caer bien a mí. Como hay huevones, no a nadie le caigo bien. Es que no le gustan las huevones, dicen ellos. A mí no me gustan los huevones. Diablo. Ay, me asustaste vos. Llego a Juca. Pues sí, gente. Así que mañana nos vamos de viaje. ¡Miguel! La puerta de la revi que levantaron. No lo pusieron, ya lastimos. Imagínese, pues. ¿La qué? La puerta, ve. No, pero no es de la misma. Ya la de ella. Cetro. No, está bien. Es cetro. Push. A la guardia le van a salir los videos originales. A la FAPI allá. Ah, sí. Ah, pero también yo me voy a tirar uno, papito. A mí no me va a decirle. A mí no me manda tampoco. Yo también. Es lo que voy a decirle. Para guardar uno. Compartí una foto. Y yo estaba metido en la página. Y no vieron la publicación. Por favor. ¿De qué? No, compartí una foto. Ay, dije yo. Oigan. Me dio tanta nostalgia donde un niño. Un niño que quiere hacer tour. Pero se hizo viral. Y llegó a los 100 mil. 1800 suscriptores. Entonces él desquiaba. Anhelaba tener una placa. El papá la hizo. Ajá. Y el papá se la hizo. Y la dije yo. Ay, el niño bien emocionado. Porque el papá le mandó a hablar. Y la puso así. La placa de los mil. De 1800 suscriptores. Ah. No, pero que. Pero la intención va. Es la que cuenta. Y la felicidad que quería. Ajá. Que el papá quería ver feliz. Ahora lo feliz la va a hacer. No, mira pues. Ahí en el video que hice hoy a la mañana va. Este. Como en el. Ahí las. Quedan las cartas. Mami. Es tamarindo. Es tamarindo. Es tamarindo. Es tamarindo. Rico es. Verde. Yo estaba haciendo el pequeño ahí. Este. Vídeo. Y entonces llega Aitana. Mami. Mami va de hablarme. Mami. Mami. Esperen mi amor. Esperenle. Y que me iba a dar. Este. La caja de un teléfono. Ella hacía que me iba a regalar un teléfono. Pero era la caja. Y yo se lo agarre. Ay mi amor. Gracias. Y después lo puse en la cama otra vez. Y después me agarra el teléfono. El otro negrito. Y lo mete en la caja. Miren. Y se va para afuera. Y llega otra vez. Y me dice. Mami. Mami. Y me dice. Me hace así. Me hace así. Y o sea. Y yo se lo agarre. Desapágalo. Desapágalo. Y lo estapo. Y no mi teléfono. Ella pues. Pero ella estaba tan contenta. Como que de verdad. Me estaba regalando. Pero bien. A mi si me gusta hacerla feliz a ella. Y yo soy feliz también. Al ver la inocencia tan bonita que tiene. Estoy con mi niña. Igual yo quiero. O sea. Serla feliz y todo. Porque uno se siente. O sea. La alegría. Verlo feliz. Oye. Ella mire. Oye. Ella no. El hombre solo abrazaba conmigo. Paja. No me puede ver en la cama. Que ella ahí se me va a tirar. Y juguemos mami. Y yo ahí me pongo yo con ella. Estar jugando y todo. No. Es que. Es que la niña. La mamá que es así de amorosa. Así son los hijos también. Porque más que ella no puede estar sin mi. Mi hija. Porque el otro día estábamos viendo una película de la momia. Mi papi. Mi mami. La nereita. Las niñas. Este. Y yo y mi niña estábamos ahí. Y que ella como ya tenía sueños. Y eran casi las nueve. Y ella con sueños. Mami. Vámonos para arriba mami. Espérate mi amor. Costate aquí encima de mí. Le digo yo. Encima de mí. No. Mami vámonos para arriba. Le digo vámonos para arriba. Que vámonos para arriba. Y mire. Hasta que me hizo. No me dejó verla. Terminar la película de la momia que ella estaba viendo. Y que estábamos viendo con mi papá también. Y mejor me fui para arriba. Solo me fui para allá arriba. Me acosté en la cama. Y ella. Costada encima de mí. Mire dormida. Bien. Y después ya no me dio. Me dio hueva. Mejor me quedé allá arriba. Yo solo me adormí. De repente agarré. Mi mami. Mi mami. Porque yo. Nomás de llegar a grabarme.